Se cayó, 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 se cayó un helicóptero, ay, 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 se cayó un helicóptero, ay, ay, se cayó un helicóptero, ay, ay, se cayó un helicóptero, ay, ay, ya, ya escucho la incidencia, ahí están chamulcándose esos manes ahí, aquí estoy haciendo la grabación del helicóptero que acabo de caer por acá en los lados de la playita, en los lados de la playita, estamos verificando aquí si hay sobrevivientes, pero no se ve nadie, ¡Aquí, aquí, aquí! Ahón, no! Ahón, no! Ahón, no!